Tienes uno delante Ya Rafa, tira que yo no me acuerdo Tira, tira, tira Voy Me cago en la puta Pará, pará Pará Sí, estamos todos Estamos todos No sé si soy el último Creo que sí Me parece que bajaba el Esteban Quien es el último Yo no Quien es el último Esteban Ahí en el escalón ese toca, no Ese calón es para volarlo, chaval. ¿Qué es calón? ¿Qué es calón es el que toca? Ahora sí lo voy a poner grande, va. ¿Qué es calón? ¿Qué es calón es el que toca? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos ha parado ya? ¿Qué es eso ya no es bueno? ¡Venga, salta a este ahora! Esto está, para pararme.